Y vamos ya a conocer la identidad de otro famoso o famosa. Allá vamos. Gatita, por favor, revélate ante nosotros y quítate la máscara. Todos juntos, por favor. ¡Quítatela! Te cojo el micro. ¡Quítatela! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Quítatela! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está bien, Faces! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien! Mira, acabo la cerebra. Mira, acabo la cerebra. Que por fin han acertado, han acertado. Bueno, bienvenida, bienvenida. Es un auténtico lujo que estés aquí con nosotros. Bueno, bueno, bueno. Que hayas elegido Machinger para aparecer aquí en televisión. Es un auténtico placer. ¿Cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo has vivido la experiencia? Muy bien, muy divertida. Más divertida de lo que me imaginaba. Para mí ha sido hasta un desafío, ¿no? Claro. Porque, claro, yo normalmente estoy en presencia, nada más. Y ahora he tenido que cantar y hasta bailar un poquito. Bueno, bueno, bueno. Pero, bueno, ¿y cómo canta? ¡Qué maravilla! ¿Cómo canta, cómo baila nuestra gatita? Isabel, solamente le doy las gracias a la vida por permitirme estar aquí ahora mismo y verte dentro de un gato cantando ABA y descubriendo lo demás. Alucino, o sea, alucino, es un momento increíble. Muchísimas gracias por hacer lo posible. Increíble. ¿Cómo ha sido el vestido, manejarte con esa máscara? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. Bueno, eso no ha sido tan fácil. Claro. Eso no ha sido tan fácil. Paz lo sabe. Sí. Y mantener el secreto en casa. ¿Eso cómo ha sido? Bueno, eso a mis hijos les sorprenderá muchísimo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Le recomendarías a alguno que participara en el programa? Hombre, todos son muy artistas. Desde luego. Casi es que lo harían mucho mejor que yo. Eso te garantizamos. Bueno, a lo mejor la que faltaba de la familia en animarse a cantar. ¿Y Mario? ¿Mario a lo mejor una máscara así? Bueno, Mario es más serio que eso. Mario es demasiado serio. Ya palabras mayores. Isabel, te voy a decir que dentro del gato, o sea, tu presencia, tu elegancia, tu personalidad, todo desde el primer segundo decía Isabel. Entonces, para mí ha sido... Inmediatamente. Es que ha sido impactante porque es la primera vez que me encaja todo, así como un flash. He dicho, pum. O sea, eres la única e inigualable Isabel Preissler. Inconfundible. Claro que sí. Muchísimas gracias. Es que tienes tanta personalidad que traspasas la máscara. ¿Qué momento? Ay, paz, qué cielo eres. De verdad. Se notaba que esa gata tenía mucha clase. Tenía mucha clase, pero es que solo en este programa podría pasar algo así. Solo en este programa podrías estar tú debajo de una gata. Yo tengo una pregunta. ¿Es la primera vez que cantas en público? En público, bueno, desde el colegio, sí. ¡Guau! Bueno, bueno. ¡Qué bien! Quiero saber, me da mucha curiosidad saber cómo practicabas en casa las canciones. No sé, me imagino a Mario diciendo, ¿cómo te ha dado por ABBA ahora? Por Waterloo. Ah, de repente. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo hacías? No, yo a Mario solamente le dejé escuchar la canción ya grabada. Ajá. Y dijo que no sonaba a mí. Ah, mira. Claro. Él no se hubiera dado cuenta si llega a estar ahí, ¿eh? Claro, claro, claro. Es difícil, es difícil. A lo mejor no te había escuchado cantar nunca. Sí, sí, me ha escuchado muchas veces. Claro, es que me imagino todas las situaciones. Como Paz sabe vestirte de negro, la máscara, acudir a un sitio en secreto. ¿Cómo has vivido todo eso? Pues saliendo de casa en el coche de mi maquilladora. Sí, disimulando. Mitiéndome allí. Bueno, hemos tenido que hacer... Claro, y más una persona como tú también, que muchas veces... Tipo James Bond. Claro, tipo James Bond. Si es que... Claro, porque sois como espías. Sois como espías. Saliste de casa y tendrás a lo mejor fotógrafos, tendrás gente que se entera de dónde vas. Claro, eso es lo que dije. Aseguraros que no hay fotógrafos. Desde aquí, Isabel, te queremos dar las gracias por tu sentido del humor y por tu gran apuesta. Oye, gracias a nosotros. Aquí lo importante es que el público se haya divertido. Yo me he divertido desde luego, pero que ellos se hayan divertido es lo que es importante. Sin duda, sin duda, claro que sí. Isabel, para mí el desenmascaramiento más fuerte que hemos vivido en Mazinger es un sueño tenerte aquí. Y muchísimas gracias, de verdad, porque haces que este programa sea más grande. Sea más grande, así es. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ha sido una maravilla tenerte aquí. Yo no sé, es que es que... De verdad, es que sigo sin dar crédito. Yo no sé esta temporada qué va a pasar después de esto. Cómo es de fuerte vivir este momento. Vivir este momento. Eso es historia de la televisión, ¿eh? Señores. Sí, es historia de la televisión. Totalmente, totalmente, amigos. Gracias. Historia de la televisión, como dice Mazinger. Oye, gracias por ser tan cariñosos. Sí, es verdad. Gracias a ti siempre. Gracias a ti. Gracias, chicos. Y enhorabuena, ¿eh? Por lo vuestro, que habéis acertado. Mira con las caras todavía. Nosotros somos beneficiarios, subsidiarios. No, cariño. Absolutamente nada. Punto para mí. Muchísimas gracias, de verdad. Que este programa es insuperable. Nos despedimos con otro sorpresón, que seguro que mañana va a dar que hablar. Esto lo sabe, si sabe. La próxima semana conoceremos a las últimas cinco máscaras, las del Grupo C. Y dejad volar la imaginación, porque ya veis que quien menos te espera puede estar escondido abajo una máscara. Hasta entonces, os dejamos con la artista anteriormente conocida como Gatita, la gran Isabel Preyler. Bajaros, chicos. Venga, hasta la semana que viene. Mira, qué encanta. Bajas a bailar. Venga. Corre, corre, corre. Venga. Ay, 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 ay. Que llevo los tacones. ¡Gracias! Es que esto te lo cuentan y no te lo crees. ¡Gracias! ¡Qué fantasía, por favor! ¡Gracias!